Oceans of Memories Venimos de Rojas, provincia de Buenos Aires ¿Es un viaje de vacaciones? Sí, sí, un viaje de vacaciones, compartir con amigos una vueltita en moto ¿Cuál es el recorrido que tienen prevista hacer? El recorrido, bueno, salimos de Rojas, San Juan, pasamos por la difunta Correa Pasamos en Espedito, Patquía, bueno, y ahora estamos en La Rioja Seguiremos para Catamarca y, bueno, a partir de ahí Tucumán, Tafí del Valle, Afayate, Salta La idea es llegar a Humahuaca y después emprender el regreso y no sabemos bien por dónde Porque no planificamos mucho el viaje El promedio de kilómetros son muchísimos ¿Kilómetros por día? Sí, por día y digamos la totalidad No, yo creo que haremos 4.000 kilómetros, 4.500 O sea, van parando en distintos lugares que llegan Sí, donde nos gusta paramos Por eso paramos acá en La Rioja, porque está bueno Y bueno, pero quería hacerte un comentario Él, el año pasado, fue hasta Alaska en moto Mi esposo, tres meses Estuvo tres meses afuera Hizo 32.000 kilómetros, ¿no? Ah, 37.000 kilómetros Sí, tardó tres meses Bueno, eso fue la meta que siempre tuvo y bueno, la realizó ¿Y acá de La Rioja, por ejemplo, qué le pareció de lo que viene? Precioso, muy lindo, muy lindo Estábamos sacando fotos, muy lindo Muy limpio La verdad que muy lindo Sí, sí Por la zona que es un poco desértica Y no conocimos Sí, en realidad son distintos Nuestra Argentina tiene distintos relieves Distintas topografías Que realmente, bueno Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra zona Pero bueno, yo creo que es lo de acá Pero no, la verdad que La gente muy bien Muy bien Nos gustó mucho, sobre todo, el carisma de la gente Y la espiritualidad Porque bueno, todos cuídense, tengan cuidado O sea, eso es lo que nos llama la atención Sobre todo la parte del norte de La Repubre ¡Suscríbete al canal!